MÚSICA Con magno concierto de los Aguas Aguas culmina el Festival de La Bamba por Playa, por México y por La Paz en su sexta edición y luego de varios días de conciertos y eventos como talleres y diversas actividades artísticas y culturales. Al respecto, el guitarrista de los Aguas Aguas, Ociel Rodríguez, felicitó a los organizadores del evento, Daniel Pacheco y René Guadarrama, al mismo tiempo que se dijo asombrado del poder de convocatoria, pues no esperaba que asistiera a tanta gente. Y que la convivencia pueda seguir siendo así de sana y así de libre. ¿Los esperamos para la Bamba por Playa para el próximo año? Bueno, no, yo creo que la Bamba por Playa va a seguir trayendo elenco y que bueno que este año nos contemplaron, pero bueno, cuando nos toque volver a venir en algún momento del festival, que felicitamos a toda la organización, a Dani, a todos los que están detrás de todo esto, como dijo Demis en el show, desde la gente que levanta la basura en la playa para que todos podamos día con día disfrutarla, hasta la gente que organiza el festival, hasta el ayuntamiento y hasta todos los que están involucrados. Por su parte, el cantante Demis Arenal, al respecto de la paz, dijo que la recreación es esencial para la sana convivencia, por lo que deben existir los espacios para que la gente pueda convivir, relacionarse y disfrutar del esparcimiento, que al igual que la educación, son herramientas para erradicar la violencia. No, no más los aguasaguas, se llama recreación, y el ser humano tiene derecho a la educación, a la recreación, porque de la recreación también nacen lazos humanos, y en la recreación es cuando todos estamos sensibles, Estamos naturales, cuando bailas, cuando cantas, eres natural Y la recreación es un derecho que todos debemos ejercer El tener espacios públicos para poder expresarnos Pero siempre hay que saber cómo ocuparlos Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares